La economía española seguirá en recesión más tiempo del previsto y el paro registrará un aumento mayor que la media europea, con una destrucción de empleo más cuantiosa que en el resto de países. Son las conclusiones derivadas del último informe sobre coyuntura económica de la Comisión Europea. En el caso de España, el perfil que tenemos con estas previsiones actualizadas es el de una recesión menos profunda que la media, pero más prolongada que la media. Según el estudio, la economía española se contraerá en 2009 medio punto más de lo previsto, con una caída del 3,7%. Además, España será el único país de la Unión Europea que siga en recesión al final de 2009. Así valora los datos del Gobierno. España, de acuerdo con esos datos, se apura en la media de los países de la eurozona, incluso si me apura, en su cuantía un poquito, por encima, un poquito mejor. España tardará más en salir de la crisis por la dificultad de absorción de los desequilibrios de los últimos años, como el auge del sector de la construcción. España, de acuerdo con esos datos,